¿Sabías que el análisis de imágenes y vídeo en las redes sociales se está convirtiendo en una actividad tan importante para las marcas como la monetización de lo que los usuarios escriben en ellas? Ya disponemos de herramientas digitales que no sólo son capaces de analizar el contenido de una imagen, sino que pueden analizar el contenido de millones o billones de imágenes rápidamente y de una manera muy eficaz, sobre todo aplicando técnicas de lo que conocemos como análisis masivo de datos o Big Data. Lo que permiten estas herramientas es identificar tendencias culturales y sobre todo también, lo más importante, es que permite identificar tendencias de consumo. No descubro nada si os cuento que en Facebook se suben alrededor de 350 millones de imágenes al día y que en Instagram el contenido que más se consume es el vídeo efímero. Así que esta cantidad de imágenes constituye un repositorio cultural que no puede ser desaprovechado, bueno, o que se puede aprovechar, sobre todo en el ámbito del marketing digital. Con estas herramientas las marcas pueden identificar tendencias de consumo como algunas tendencias nuevas en el streetwear en sudeste asiático o en Nueva York o también pueden saber si en Francia se está poniendo de moda casarse en una playa. Es un contenido con un innegable valor para las marcas y las empresas. Gracias. Gracias.